Lo trajeron a Valleses desde Grilly, Colorado Era un moro, patas negras, parece que está pintado Veinte carreras, invicto, sin perder al otro lado Hijo del campeón de un derbi, y también salió ligero Es que le ganó al Sotón, a Yainela Cerradero Y en Cuauhtémoc, a la rubia, también le hizo un cochinero Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango Y sus dueños de billetes, muchos costales llenaron Pero regresó a Vallesa, porque ya no tuvo sayón Empezaron en Chihuahua las ferias de exposición Y de nuevo, casas grandes, le aventaron al melón Su dueño no tenía lana, pero tenía corazón Apostaron esa tarde, un ranchito y mil vaquillas Se juntaron los linares, con los señores García Y es que el moro, daba claro, porque así yo la tenía Donde hay unos, siempre hay otros No importa la trayectoria El melón, llegó adelante Y se llevó la victoria Y del morón, de Vallesa Allí terminó la historia Por ahí dicen que del norte Traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco El martillo de Jalisco A Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves Lo jugó de tres añeros Lo corrieron por arandas Puente grande y paredones Algunas veces cambiaron Su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos Que les decían los pelones Los retaron en Atlanta A correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas Venía arrasando el dinero Los hermanos Espinoza Al martillo le metieron En la vida En la vida